muy buenas a todos ustedes muy buen lunes les habla facundo molina director de morefex academia dedicada a formar y capacitar traders en diferentes mercados para los que no me conocen me inicié en el año 2001 así en el 2003 abrí mi primera cuenta real y desde allí año a año prolongó y continúo la operatoria la toma de decisiones desarrollo estrategias en este mercado apasionante que es el que estamos viendo día a día y el que hoy lógicamente es la razón por la cual estamos compartiendo con ustedes este espacio a los que no conocen morefex pueden encontrar mayor cantidad de información en www.molefex.com y aquellos que es su primera vez en este inicio de semana en este webinario le quiero dar la bienvenida a una semana más que movida como pueden observar en fotos que compartimos en la actualidad a partir de la apertura del día de hoy en los mercados o mejor dicho para algunas zonas horarias en el día de ayer donde claramente nos encontramos con fuertes y bruscos movimientos sobre todos los índices bursátiles americanos cuáles fueron las razones que argumentan las fuertes caídas que se observaron en wall street en el día de hoy y que en principio se podrían extender en la siguiente semana bien por un lado y como observamos recién en esas imágenes nos encontramos en que una gran cantidad de contagios de hecho hubo un récord de contagios ni más ni menos que a ocho días de las elecciones en los eeuu dato que empieza a develar mercados y sin lugar a duda entramos en esa vigilia previa a las elecciones americanas donde sin lugar a duda los datos las noticias empiezan a impactar en los mercados hablamos recién que eeuu en materia sanitaria detectó 83 mil nuevos infectados entre el viernes y el sábado rebasando el anterior récord establecido en julio de 77 mil 300 casos en dos días esto varios de los principales analistas de mercados aducen ha sido la causa de la fuerte caída en wall street donde el dow jones cayó el 2.29 por ciento el standard and poor el 1.86 y el lasdaq el 1.64 ciertamente los estímulos económicos que se esperan se terminen de confirmar los próximos días parece ser que no será así y esa idea de que se terminan definiendo con el nuevo presidente ya electo en los eeuu es una realidad cada vez más cercana ciertamente el impacto del cob y golpea en eeuu la falta de medidas desde el gobierno hace mecha en los mercados y estos causantes de punto de vista fundamental citado por gran cantidad de analistas tras el cierre de wall street parecieran ser las razones que explican el movimiento del día de hoy porque por otro lado nos encontramos con que entre los datos económicos más relevantes se conoció la venta de viviendas nuevas en el mes pasado en el mes de septiembre y han caído 959 mil en el noveno mes del año desde las 924 mil operaciones que se habían registrado previamente un dato que también fue revisado a la baja y ya que se había publicado arriba de un millón entonces fíjense cuando uno analiza un dato desde el punto de vista del calendario económico de lo fundamental la esperanza era un crecimiento una suba para este para este dato sin embargo no solamente cayó sino cayó por debajo de la cifra previa lo que genera lógicamente un impacto más negativo en los diferentes mercados en este caso impactó fuertemente en wall street o por lo menos es una de las razones que se aducen a la jornada del día de hoy también no podemos dejar de lado que hubo fuertes también caídas en el petróleo en parte en explicadas por un deterioro de la demanda cayó aproximadamente un 3 por ciento extendiendo las pérdidas de la semana pasada y se pudo observar al bar al barril print el utilizado cotizado en europa cerca de los 40 como 80 dólares mientras que el bus texas y utilizado en los eeuu cayó hasta 38.55 dólares dudas preguntas que quieran acercarme respecto a lógicamente al inicio de esta semana a lo que estamos apreciando en lógicamente en la jornada de este día lunes aquí se dan unas preguntas queramos nos recomienda hacer un webinar de backtesting hay si te recomiendo que busques aquellos webinarios donde hablamos de estrategias de trading y los siete pasos para desarrollar estrategias de trading en forma efectiva que utilizamos en mobile effects vas a encontrar información de todo lo que requerir para desarrollar sistemas y entre ellos el backtesting aquí me dice martín raro que porque antes cuando más contagios más suben los índices es cierto martín hay siempre explicaciones desde el punto de vista fundamental para las subas como también para las bajas habla un poco también del principio de irracionalidad del mercado que nos ha regalado en tantas ocasiones alexander elder donde habla que la irracionalidad del mercado muchas veces puede ser desde ya mucho mayor en tiempo de lo que el capital de nuestra cuenta sostenga y ciertamente es así y por eso tomo mucho cuidado y recaudo al hablar de las causas de los movimientos desde el punto de vista fundamental porque ciertamente el kobe desde hace rato que está sin embargo como bien vos decís los índices han alcanzado importantes máximos y no hay duda que hay ciertas intervenciones que se han sostenido y lógicamente por parte de los gobiernos esta es una para mí en realidad hay un muy fuerte endeudamiento a nivel mundial y esto de alguna manera en el mediano o mayor plazo alguien lo va a tener que abonar y eso no no hay duda por lo pronto estoy de acuerdo con vos si las causas están pero si me aguardas un rato tengo algunas gráficas para poder compartir contigo sobre qué puede llegar a pasar de acá en adelante jorge nos consulta qué pasa si gana tram los índices suben la realidad es que está muy movido todo está muy movido mientras que hay varios que hablan de que los índices deberían subir si gana tram por otro lado no hay muchos argumentos para que impliquen subas y tendríamos que ver qué índices por lo pronto en gráficos mayores semanales y mensuales ahora vamos a compartir algunos patrones y informaciones los cuales vamos a detectar algunas zonas para tener en cuenta hola oscar te doy la bienvenida nos saluda desde mérida de venezuela más que bienvenido también aquí marco nos dice en qué puede influir en que phased y johnson y johnson estén cerca de la vacuna del cobit sobre la economía de eeuu y europa la misma razón marcos de hace unas semanas y de hace unos meses parece a propósito pero hay semanas que estamos muy cerca y hay semanas que estamos muy lejos y esas son las razones por las cuales suban los mercados o porque bajen los mercados creo que y esto es una pura opinión personal le falta tiempo a la vacuna una vacuna que no solamente llegue sino que tenga las pruebas necesarias y el tiempo necesario para poder dar la tranquilidad que los mercados requieren y eso me parece aún así estamos un poco lejos aquí oscar me pregunta cómo veo el oro y cómo veo nuestros reactivos si me hace un ratito oscar nos vamos a meter directamente en gráficos y vamos a ver algunos principales activos así que vamos a pasar entonces al segundo módulo donde sin lugar a duda compartimos cuáles son las citas de importancia en la siguiente semana y vamos con este día lunes 26 donde luego de haberse conocido las ventas de viviendas en los eeuu lógicamente con datos peores de los esperados y peores de lógicamente los datos previos no habrá más datos en el día de hoy en las sesiones de asia y oceanía y nos vamos a poner atentos al día mañana el día mañana martes donde tenemos un dato medio de impacto medio las 7 30 que es el de órdenes de bienes durables y un poquito más tarde una hora y media la confianza del consumidor en los eeuu sin más datos en la sesión americana nos ocuparemos a las 7 30 pm unas 12 horas más tardes y como solemos decir previo a la apertura de los datos de los mercados asiáticos se conocerá la inflación minorista o el índice de precios al consumidor miércoles 28 y nos nos ocupamos quizás en uno de los días de mayor cantidad de cifras en primer lugar desde canadá el informe de política monetaria del banco de canadá el banco of canada la cual 45 minutos después 10 y cuarto será la conferencia de prensa así que muy atentos a aquellos que operen el dólar canadiense con respecto al resto de las monedas entre medio si se consideran los inventarios de petróleo en los eeuu hablamos recién de estar atento a lo que pueda llegar a suceder los inventarios de petróleo afectan a los mercados y lógicamente en primera medida al w texas index al crudo wti y también al crudo brent sin horario definido y en donde muchas veces pasan desapercibidos pero en ciertas otras se causan revuelos importantes en el cierre de la jornada del día miércoles en horario eeuu y en la apertura de los mercados asiáticos conoceremos no solamente al reporte del banco de japón sino también las minutos 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 de política monetaria y a primera hora de jueves quizás el dato más importante la conferencia de prensa del banco de japón también todo esto y por costumbres sin horario por lo cual estar atentos y que no nos pille desprevenido de lleno y en los estados unidos conoceremos a las 7 30 m como es semana a semana los pedidos de subsidio por desempleo en los estados unidos un dato que nos marca de cerca el empleo en los estados unidos y sobre todo el empleo semana a semana por lo cual es un dato muy relevante a tener en cuenta por la sensibilidad y la cercanía con el tiempo también se conocerá el pbi o producto bruto interno por lo cual 7 30 tendremos dos datos que seguramente impacten en el dólar y claro está en el resto de los mercados 7 45 y sin lugar a duda también de importancia la política monetaria del banco central europeo con la conferencia de prensa de lagar 45 minutos más tarde y por último en media hora más tarde desde eeuu la venta de viviendas este caso de segunda mano si complementando el informe que fue publicado por el census bureau en el día de hoy siendo el viernes 30 y destacando los últimos datos de este mes de octubre y dando cierre a la jornada mensual y inicio al mes de noviembre como dijimos atentos los mercados a las elecciones americanas donde las encuestas van cambiando van variando día a día y hay bastante riña entre trump y biden el viernes 30 volviendo al calentar económico conoceremos desde muy temprano desde alemania la locomotoria de la eurozona el producto bruto interno a las 2 am y sin más datos de la eurozona nos iremos de lleno a la sesión americana donde desde canadá el producto bruto interno 7 30 junto con los gastos personales de los eeuu y concluyendo el mes de octubre 8 45 el pmi de chicago esa encuesta destinada a los gerentes de compra de el sector industrial americano elaborado por la fede chicago 15 minutos más tarde cerrando el mes de octubre el sentimiento del consumidor elaborado por la university of michigan dudas preguntas sobre el calendario económico mientras tanto voy diciendo algunas de las que me fueron agregando aquí nos dice germán puedo preguntarte por los comportamientos de la bolsa argentina más que nada la suba del dólar ya que por tu acento pareces argentina y sería interesante determinada claro que sí germán pero lamentablemente me da tristeza hablar un poco de lo que está sucediendo en argentina y lógicamente lo que puede llegar a suceder en la bolsa local ciertamente hay muchísimos factores internos que no ayudan la economía podemos hablar muchísimo y seguramente ahora te voy a pasar los datos para hablar de lo que requieras en forma puntual la argentina no solamente se ve atrapada por el contexto internacional estamos en una situación muy dura a nivel mundial con excesiva emisión monetaria de los principales bancos centrales sin embargo hay bancos centrales que tienen con que poder desarrollar este tipo de políticas monetarias lamentablemente en argentina no es así un contexto muy duro estamos viviendo por aquí sin lugar a duda con inflación con suba del dólar y con un impacto económico fuertísimo si que todavía no llegó a su profundidad por lo cual estar más que atento porque porque puede haber fuertes caídas en los mercados financieros y bursátiles argentinos aquí jose nos consulta para operar el oro y la plata que pares debo observar bueno ahora vamos a ir un poquito pero en principio el oro y la plata deberías observar el oro y la plata y cuando uno dice que pares me imagino que está buscando ciertas correlaciones y la realidad es que no hay una correlación directa con los pares sino quizás vas a encontrar alguna correlación entre el oro y el dólar porque el oro cotiza en dólares por un lado y porque ciertamente estamos hablando del oro ser un activo de refugio en momentos de incertidumbre pero no perdamos más tiempo y metámonos de lleno y directamente en los mercados que voy a presentar ni más ni menos esta sesión con un patrón con una figura que ahondaremos y lo publicamos hoy en varios de nuestras redes y es alguno de los patrones que se empiezan a observar los índices más importantes este es el dax hoy lo compartió uno de nuestros alumnos hoy colega y analista de mercados matías a través de un patrón de posible cambio que se está iniciando en el ger 30 o en el dax alemán por lo cual vamos a estar atentos y vamos a dedicar unos minutos a los principales índices bursátiles en esta sección luego también de ver alguno de los principales pares de monedas como también lógicamente vamos a estar visualizando alguno de los como decía pares de monedas y activos no estaban viendo la pantalla pues bueno vamos a ir rápidamente a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos recién del calendario económico y te agradezco muchísimo ángel porque yo te tuve el error y puse pausar repito rápidamente para los que no me estuvieron ya que va a quedar grabada lunes sin datos relevancia martes órdenes bienes durables confianza del consumidor en eeuu y la inflación minorista desde australia como datos relevantes y sin lugar a duda las jornadas de mayor impacto serán el día miércoles que comenzará con japón la conferencia de prensa del perdón vamos miércoles desde canadá si tendremos datos del banco de canadá importantes aquellos que siguen el dólar canadiense y los inventarios de petróleo de eeuu a última hora de la jornada y sin horario previo tendremos los datos del banco de japón y las minutas de políticas monetarias siendo el jueves a primera hora la conferencia de prensa también sin datos varios datos de relevancia desde eeuu empleo semanal y producto bruto interno y como hablamos recién todos los datos del banco central europeo y la conferencia de prensa serán según lugar a duda el jueves el día de mayor impacto desde el calendario económico día viernes hablábamos recién producto bruto interno de alemania y canadá y de eeuu los gastos personales como dato de relevancia luego el pp de chicago y el sentimiento de consumidor de la universidad de michigan ahora sí comparto la pantalla y este patrón que hoy adelanta un poco de aquellos que vamos a ir viendo en alguno de los otros activos e índices bursátiles posibles patrones que nos argumentan quizás inicios o cambios direccionales muchísimas gracias ángel por estar atento y avisarme de que no podías estar visualizando la pantalla ahora la parte más importante quizás no metemos directamente en el meta trader y vamos a estar observando qué está sucediendo en unos principales pares algunos otros activos por favor estén atentos y cualquier otra modificación que no puedan observar nos hace mención hablábamos la semana pasada y les recomiendo que tengan en cuenta ni más ni menos que la libra esterlina se acercan etapas de definiciones a partir lógicamente del brexit idas y venidas y la libra esterlina cotiza muy cerca de 130 parece ser que ha abandonado ya la una la zona de 115 117 donde estuvo cotizando en el mes de marzo abril mínimos históricos y ahora está oscilando un movimiento y de vuelta la libra esterlina tiene claras zonas definidas y solamente nos pondríamos al alza la libra por encima de 1.3130 1.3160 mientras los precios de la libra esterlina se mantengan frente al dólar debajo de 1.3130 nuestro escenario es bajista y podríamos observar un importante movimiento a la baja de el cable como le mencionamos en este caso estar atentos primero a 1.29 y si el quiebre de 1.29 se confirma 1.2770 y debajo tendremos 1.2730 y 1.2660 como zonas de soporte también consultaban qué podría pasar con un euro dólar que se viene comportando en patrones claramente laterales que les llamamos patrones laterales nos consultaban otro día en un webinario bien dentro de un gráfico direccional de mínimos ascendentes si un gráfico direccional alcista lo que estamos apreciando muy claramente es un movimiento lateral dentro del euro dólar que viene aproximadamente desde el mes de julio sin una tendencia clara la zona de 1.1930 1.1970 y 1.1630 son 300 pips que mantiene al euro dólar desde el mes de julio si señores hace tres meses que el euro viene contenido en rangos dentro de una dirección tendencial alcista sólo el quiebre 1.1930 nos marcará un movimiento direccional mayor donde abandonaríamos este movimiento direccional recién debajo de 1.1630 por lo pronto y en el durante los rangos están transados trazados y nos mantenemos claramente en dirección de ida y vuelta vamos a los índices hoy hablábamos y iniciamos esta sesión con el dax son muchas las personas que están cada día operando más más los índices bursátiles y no es claro todavía este patrón pero ciertamente lo que estamos apreciando es que aquellos movimientos direccionales donde a medida que pasaba el tiempo desde el mes de mayo iba generando nuevos niveles máximos y lo podemos ver claramente con figuras si podemos apreciar el primer movimiento que hizo en el mes de mayo luego empezó a continuar perdón los mínimos ascendentes y nos formó un nuevo máximo en el mes de julio y nuevo máximo del dax directamente cercano al mes de agosto sin embargo desde el mes de agosto lo que empezamos a ver es que los máximos no quebraron los anteriores y empezaba a formar máximos descendentes estos máximos descendentes podrían estar anticipando un posible cambio direccional a partir de una cabeza y hombros múltiples si podría ser algo similar en este caso estaría quebrando la zona de neckline los niveles de aproximadamente 12 mil 400 12 mil 500 algunos hablan que podría estar formándose todavía un nuevo intento alcista antes de caer si es cierto aunque sea al menos de con la formación de una especie de pullback esperamos quizás un nuevo movimiento alcista por lo menos hasta la zona de 12 mil 300 pero mis estimados si quiebro los mínimos de la jornada de hoy nos ponemos claramente en sentido bajista en el dax o en este caso el g30 como figura a través del cd o el contrato por diferencia la zona a tener en cuenta es 12 mil por debajo de 12 mil te diría que tenemos unos 700 800 pips fácil de caída la zona de resistencia a tener en cuenta es 12 mil 500 entre 12 mil 500 sí aproximadamente sí 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 tenemos desde 12 mil 500 y 13 mil 500 unos mil pips de caída por lo cual el objetivo final estarían cerca de los 11 mil 600 11 mil 300 pips donde debería conformar el objetivo en caso de este patrón de cambio de tendencia en formación de cabeza y hombros múltiples o posible hombro cabeza y hombro si dejamos esta formación de lado bien perfecto avancemos un poquito más para seguir y nos metemos directamente con los índices americanos que también nos vienen mostrando algunos patrones similares aquellos que siguen de cerca en las dac en las dac como lo podemos apreciar y lo vemos en el último tiempo en gráficos mayores nos muestra claramente una elección alcista y como pueden ver claramente luego de haber quebrado ha alcanzado máximos históricos cercanos a los 3500 pips de dentro de una muy fuerte suba tras la tremenda corrección que tuvo en dos o tres meses en febrero y en marzo fíjense que lo que subió en 10 años si uno tiene que observar lo que pasaba directamente desde el año 2008 2009 hasta la actualidad si fíjense la fuertísima suba que tuvo desde el año 2010 hasta la actualidad uno de los ciclos alcistas más fuertes que tuvo el mercado americano los índices americanos y especialmente el estándar ampur 500 uno de sus índices estrellas tuvo la suba en 10 años sin embargo en pocos meses por decir mejor dicho en un par de meses tuvo una corrección aproximadamente del 50 por ciento si uno mide el movimiento total si que se observó en 10 años en dos meses tuvo una veloz y fuertísima caída que lo llevó casi al 50 por ciento desde donde recuperó posiciones y de hecho marcó un nuevo máximo histórico hace un rato ustedes me preguntaban de qué manera se explica todo esto no cómo puede ser que en este contexto de tanta crisis sin embargo los índices suban claramente hay intervenciones de los principales bancos hay intereses para que no caiga si en una recesión mayor que en realidad tendría unas consecuencias mucho más fuertes sin embargo y viendo en gráficos actuales y luego de apreciar un primer intento a estos máximos históricos una corrección y este momento una fuerte suba que abandonó hace tres semanas podríamos estar especulando ahora formación de un posible movimiento de cambio direccional con una suerte de doble techo es situación suficiente la actual para hablar de doble techo no todavía no porque porque tenemos que ver un quiebre de la zona de 3.200 mientras no vulnere los 3.200 la tendencia hasta el cista y en este momento estamos observando un movimiento lateral de ida y vuelta en caso de quebrar los 3.200 nos pondríamos en sentido bajista a la zona de 2.900 aproximadamente donde nos debería regalar un fuerte movimiento bajista buscando este nivel por lo pronto y desde los precios actuales el standard and pool se encuentra en gráficos diarios y semanales en forma lateral y mientras que se mantenga por encima de los 3.220 3.230 la lateralización debería continuar por lo cual atento a los movimientos de ida y vuelta bien preguntas y dudas aquí fernando me pregunta si es el nasdaq no estamos hablando el us 500 el standard and pool 500 exactamente así es bien aquí juan me pregunta a qué se deben estos movimientos estas correcciones ciertamente lo hablábamos un poquito al inicio y es importante quizás que le quede las las precisiones el análisis fundamental nos da las explicaciones por las cuales puede haber movimientos de caída sin embargo uno de ustedes me hizo una pregunta al inicio la cual le di la validez que entiendo merece cómo puede ser que hoy vemos caídas si cuando se habla de COVID y con datos de mayores contagios sin embargo hace unos meses que estamos en pleno COVID con muchos contagios sin vacunas sin nada y los mercados marcaban movimientos alcistas bien ciertamente hay causas que pueden explicar una tremenda crisis y un importantísimo movimiento bajista el hecho de que no se estén produciendo lógicamente habla de intervenciones importantes de los principales gobiernos hoy los sanistas fundamentales más relevantes daban explicaciones de por qué inició la semana bajista sin lugar a duda tendremos las elecciones presidenciales los paquetes de estímulos el banco de canadá el banco de europa el banco de japón un montón de datos que van a brindarnos causas de movimientos sin embargo recomiendo lógicamente que analicen los mercados con zonas claves y estos movimientos tener demasiada cautela y bajo riesgo para poder aprovecharlos porque porque los mercados en estos contextos están más que sensibles bien dudas preguntas comentarios mientras nos estamos acercando al final y a varios de ustedes que me consultaban nuestros medios de contactos les dejo nuestra página web www.molefx.com así pueden contactarnos encontrar información análisis que subimos noticias de relevancia lo que está sucediendo en materia de calendario económico de alto impacto también nos pueden contactar por correo al info arroba molex x y como hablaba recién todas las redes y canales donde nos pueden encontrar y seguir aquí julián nos acerca una pregunta dice cómo pueden influenciar los canales cíclicos en los gráficos en realidad lo voy a decir de otra manera no sé si son canales si los movimientos cíclicos y desde que el mundo es mundo y desde las épocas de vacas gordas y vacas flacas como decía mi abuelo la economía se encuentra inmersa en ciclos los cuales tienen características similares pero no iguales tienen duración diferentes pero claramente tenemos movimientos de auge y movimientos de crisis a veces y en ciertas oportunidades podemos englobar esos ciclos dentro de canales en en cuenta si aplicas canales que hay diferentes características implicancias según su inclinación entre otras por lo cual estar atento si utilizas esos patrones y artistas para tomar decisiones bien perfecto aquí brian nos consulta cómo identifico entradas falsas bárbaro es una pregunta excelente y te recomiendo también a ti hay algunos webinarios que hemos subido con respecto a anticipando las entradas al mercado te aconsejo lo veas seguramente van a ser de utilidad para vos seguramente quedan dudas quedan comentarios y seguramente también alguna que otra aparezca por lo cual vuelvo a dejarles todos los medios de contacto para que nos hagan llegar esas dudas inquietudes les deseo muy buena semana un fuerte abrazo y también un buen cierre del mes de octubre hasta la próxima